Vamos a ver, por ejemplo, pues como en Navarra, pues como decía el señor Garrajo, el 99,9% de los sobres no estaban abiertos, lo van a ver ustedes. Entonces, en ese escrutinio popular que se ha hecho, que en algunos sitios han dejado, en otros ante el escándalo lo han parado, porque no querían que se supiera ya el escándalo, porque ya es escandaloso que se haya abierto, pues directamente no se han abierto los sobres. Y si no se abren los sobres, ¿cómo se puede cumplir la ley? Y si no se abren los sobres, ¿cómo podemos saber los resultados de verdad? Ah, que nos tenemos que fiar de una empresa que está acusada por fraude y estafa. Ah, de una empresa que trabajaba en esas elecciones donde la hacía continuamente presidente a un gran demócrata como el señor Chávez. Entonces, ¿nos tenemos que fiar? Pues yo creo que no, pero vamos a ver esto que es un auténtico escándalo. Como se ve, el 99% de los sobres están cerrados. Otro vídeo más de comprobación de que casi todos los sobres, por no decir todos, los sobres están cerrados. Otro vídeo de actas cerradas. Pues ahí lo tenemos, amigos, escandaloso. Sobres perfectamente sellados, los sobres que vienen de las mesas electorales. Señor Araujo, usted lo ha dicho, lo ha dicho. Y yo, claro, lo voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo se puede contar las actas si esos sobres están cerrados? Es que no se cuentan, no se cuentan. Y como hemos visto también, gracias a la ciudadanía que nos ha remitido muchísimas fotos, muchísimos vídeos, pues hemos visto que, por ejemplo, en Granada se detectaba en algunas mesas electorales que había un exceso de votos, sobre todo siempre para el PSOE. En este caso había una foto que ponía que había 100 votos más para el PSOE en los datos provisionales. Si no abrimos realmente esos sobres y no verificamos lo que pone el acta, en realidad esos datos provisionales, ese exceso, esos datos que no están verificados ni avalados por nadie, finalmente son los que se consolidan como resultados definitivos. Vamos a continuar porque vamos a hablar del voto por correo y campañas de petición del DNI en correos. Pues vamos a leerles tres noticias rápidas. Este 23J, el voto por correo con DNI. Otra noticia, dice, Junta Electoral Central, ¿realicen el recuento de votos como exige la ley española? Ahí lo tenemos, otra campaña que se hizo. Pepe y Vos, ¿impunen las elecciones de 23J? No se impugnó, eso se publicó el 31 del 7 del 2023. Pero ojo, que los sindicatos directamente destapan el caos del voto por correo. El gobierno no quiere que la gente vote. Dice, faltan millones de votos por repartir y las carteros están sobrepasados trabajando en plena ola de calor. El gobierno no quiere que la gente vote directamente. Otra noticia, dice, el otro problema de correos en 23J, ¿por qué pedir tu voto online? Es una pesadilla. Dice, la avalancha de voto por correo ya está provocando colas en las oficinas de la empresa pública. Solo hay una forma de evitarlo, pero es peor que ir presencialmente. Vamos a seguir con otra noticia. Dice, el otro problema de correos en el 23J, ¿por qué pedir tu voto online? Es una pesadilla. Pues ya lo hemos visto directamente. Esta circunstancia era suficiente como para haber suspendido las elecciones y lo era para anular los resultados y proceder a la repetición de las elecciones de 23J, tal y como se hicieron en Austria en el 2016 por irregularidades en el voto por correo. A ver si nos ponen la noticia de Austria repetirá las elecciones presidenciales. Y esto, amigos, es lo que se tenía que haber pedido cuando el voto por correo ya era un escándalo, que era un escándalo, que no llegaba el voto por correo. Pero es más, vamos a ponerles un ejemplo, un testimonio de una persona. Dice, primero, un testimonio. Estamos hablando del señor, ahí lo tenemos, que me permite un mensaje directo. Esto es dentro del informe. Manuel Martagón dice, buenos días, le vi el otro día en un programa de Distrito TV y directamente en su casa eran seis personas y habían pedido el voto por correo y solo llegó la documentación de una sola persona. Pero es más, amigos, es que el voto por correo no tenía vigilancia. Vean el vídeo de Oqué Diario, donde un pobre hombre con una cachiporra caducada directamente tenía que enfrentarse a las hordas del grupo de Puebla. ¿Ustedes se imaginan qué iba a hacer este hombre si las hordas de Puebla y las hordas de Moncloa hubieran querido hacer lo que le diera la gana? Pues directamente mirarla hacia otro lado. Esta es la seguridad jurídica de un gobierno socialcomunista en España. Veanlo. Pues como le gusta la seguridad jurídica a Pedro Sánchez, que no haya ninguna. Pues como le gusta a él, si es que ya lo hizo en las primarias del Partido Socialista, amigos. Cuando dicen, pero no, hombre, ¿cómo va a dar Sánchez un puchero? ¿Cómo va a darlo? Aquí es que el sistema electoral es súper seguro. O sea, no es que haya dado un puchero, que ya lo dio a sus propios compañeros. No es que haya habido, por ejemplo, compra de votos en Monjaca. O, por ejemplo, el escándalo de la compra de votos en Melilla, ahora en Jaén. En otros lugares, que siempre es el Partido Socialista Obrero Español. Amigos, es que las evidencias cada vez son más claras. Pero, por último, voy a leerle la siguiente noticia. Dice, Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos admite que unos 160.000 ciudadanos no han podido votar. Pero los sindicatos hablan de 200.000. Directamente, señor Araujo. Directamente, vemos que el voto por correo ha sido una títica broma. En todos sus sentidos, ¿no? Sí, en efecto. Las solicitudes que constan en Correos son más de 2.600.000. En realidad, don Jesús, tenemos que hablar de más de medio millón de personas. Porque incluso las 200.000 personas se quedan cortas. Por eso, porque está contando únicamente Correos a quienes les ha llegado, digamos, esa documentación. Pero existe la otra circunstancia por la cual a mucha gente le ha llegado la documentación y no ha podido votar porque se ha encontrado con las oficinas de Correos cerradas. En una parte, el informe especifico ahí también que Correos ha engañado a la ciudadanía diciendo que el fin de semana inmediatamente anterior, hablamos en este caso del 15 y 16 de julio, decían que iban a tener ese fin de semana abiertas las oficinas para que la gente pudiera votar y luego la gente iba a las oficinas y estaban cerradas. Aplicando, además, una discriminación por razón de territorio increíble porque únicamente abrieron las de Madrid y las de Barcelona Capital y también de la zona costera. Pero un montón de gente de Almería, a lo mejor de Palencia, de Coruña, de Lugo, de Pontevedra, no han podido votar. Y, bueno, por supuesto de Boadilla, que además el propio alcalde salió protestando porque él quería votar, además, ese fin de semana. Y se encontró con la oficina de su ciudad cerrada a cal y canto, a pesar que en la puerta había un cartel que decía que esa oficina iba a estar abierta. Así que mucha gente que ese lunes inmediatamente siguiente se iba de vacaciones y que había reservado ese fin de semana para votar por correo, no lo pudo hacer. Así que se quedan cortas estas cifras, excede en largo el más de medio millón de personas que no ha podido votar por correo, casualmente, como digo, de zonas de voto conservador. Don Jesús, don Gabriel, se me ocurre, mientras le oía, con los oídos abiertos y la mente atenta, que sería muy interesante, suponiendo que no lo hayan hecho ya, auditar, saber cuál es el origen de esos 500.000 españoles que no han podido votar como consecuencia de la ineptitud de correos que puede ser o no fruto de una mala gestión. En fin, en todo caso, nadie ha protestado por eso. Entonces, saber dónde están localizados esos votos, porque a lo mejor resulta que nos llevaríamos una sorpresa de que esos votos que nos han podido emitir pues están muy concentrados en según qué zonas. Eso es el testimonio que tenemos, doctor, precisamente es eso. La gente nos está diciendo, oye, nosotros hemos solicitado y no nos ha llegado, ¿no? Es decir, esta es la cuestión. Ahora también, esos datos nos los tiene que entregar el propio correo, evidentemente no los va a entregar, por lo que acaba de decir, por ejemplo, el señor Rocafort. Es decir, estamos pidiendo datos que realmente son públicos y que tienen que estar en manos de la ciudadanía y se niegan sistemáticamente, incluso desobedeciendo al Consejo de Transparencia, ¿no? Así que tenemos muy poquita esperanza de poder confiar en que nos entreguen esos datos, ¿no? Ese mapa nos daría, o sea, si esto es fruto de una casualidad o fruto de una decisión malévola, malintencionada, torcida, taimada, de que determinadas áreas del territorio nacional votasen peor que otras, lo cual sería decisivo. Porque, claro, si ese voto se produce en Vallecas, pues será un voto posiblemente mayoritariamente de izquierda. Si se produce en Boadilla o en Majada Onda, será mayoritariamente de derechas. Y, por lo tanto, si yo freno unos y permito otros, pues lógicamente estoy alterando el resultado electoral porque he roto el principio de igualdad de la ley de los ciudadanos en el momento de votar, que es el momento más importante de la democracia. No el único, pero sí el más importante.